Mi alma, mi alma, mi alma, la grandezza del Señor, se alegrá mi Espíritu en Dios mi salvador, se alegrá mi Espíritu en Dios mi salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, desde ahora me felicitarán. Todas las generaciones. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, su nombre es santo. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, su nombre es santo. Él hace proezas con su brazo y dispersa a los soberbios de corazón. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba a los poderosos y ensalza a los humildes, a los hambrientos, por culpa de bienes, y a los ritmos, y a los ritmos, y a los ritmos,